En la mañana de hoy se ha cumplido una jornada muy agitada de represión por parte de las directivas de esta universidad. Nos encontramos con Cristina Nichols del colectivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Santiago. ¿Qué es lo que ha pasado, Cristina? Pues mire, realmente teníamos un auditorio reservado para dar un debate político y académico en solidaridad con los prisioneros y las prisioneras políticas. Una vez demostrando más el talante autoritario de esta administración, pues se nos cerró el espacio. No nos queda otra opción que tomarnos el pasillo de la Facultad de Derecho para poder realizar nuestra conversatoria. Espero que se manifiesten muchas expresiones de solidaridad alrededor de lo que está pasando en la Santiago, que es bastante grave. ¿Qué piensan hacer ustedes luego de los actos de represión de los que han sido objeto en el día de hoy? No, nosotros no renunciaremos. Nosotros no renunciaremos a nuestro accionar político. Nosotros somos jóvenes conscientes de nuestro papel histórico en la sociedad de transformar la universidad, de transformar el país. Y nosotros no vamos a desistir por más de que la administración nos reprime. ¿Por qué cree usted que se están cerrando los espacios de libertad de expresión, de pensamiento, de palabra, de prensa en un claustro universitario? Pues realmente es porque a la administración no le interesa que el estudiantado sea crítico, que el estudiantado conozca la situación de la universidad y conozca la situación del país, que de por sí es bien grave. Sí, la administración ha querido ponerle una mordaza a la conciencia crítica de la universidad, porque realmente no le conviene que se den cuenta el estudiantado de la crisis que atraviesa la universidad y de la crisis que atraviesa el país. Hemos sido testigos de los actos de coerción y de represión por parte de los vigilantes que recibían órdenes de las directivas de la universidad. Incluso se está ordenando que se retenga a los periodistas que estamos acá y se ha ordenado también que medios de expresión alternativos de izquierda no circulen dentro de la universidad. Denunciamos igualmente que se nos impidió libremente el ingreso de cámaras y que haciendo un gran esfuerzo pudimos estar dentro de las instalaciones de la universidad para registrar para toda la ciudadanía lo que está ocurriendo dentro de la Santiago. Sigan ustedes con más información en estudios.